¡Atención, señores! ¡Que comienza! ¡Empuja! ¡Oh, niño! ¿Y esto? No me mires así, que yo no tengo nada que ver. ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira cómo chupa Miguelito! ¡Uy, Miguelito! La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones y a los hombres vieron los cielos. El cautiverio es el mayor mal que le puede venir a los hombres. Me marcho a ir a ganarme la vida como soldado y seguir el camino de la guerra por el cual vienen a hacerse ilustres incluso los de oscuro linaje. ¡Que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla! ¡No fujades, cobardes civiles criaturas! ¡Que un solo compañero Sancho se comete! ¡Ajá! 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 ¡Já! ¡Ví! ¡Ja! ¡Já! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venganza! ¡Amigo! ¡Guau! No solamente hablamos, sino que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razonar. Que si se encuentran por ahí con quien dicen que escribió el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, le pidan de mi parte disculpas por haberle dado ideas para escribir tantos disparates. En Madrid, a 23 de abril de 1616. Gracias por ver el video.